En la sala mañana, en que vengo a saludarte, tenemos todos un gusto, y placer y la felicidad. En el día que tú naciste, nacieron todas las flores, en el día de tu bautismo, cantaron los reyes señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día asomó, levantarte de mañana, dirá que ella amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, darte los buenos días, postadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, darte los buenos días, postadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Juan, postadita en tu cama. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día asomó, levantarte de mañana, dirá que ella amaneció. Happy birthday to you, happy birthday to you, Happy birthday dearly to you. Happy birthday to you. Amén. Tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana que levanta el sol, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana que levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Amén. 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 Amén.